¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los escorpión que están casados o con pareja formal se pondrán felices con la noticia de un embarazo en puerta. Llega un golpe de suerte el 25 de marzo con los números 04, 65 y 71. Usar las colores a María y Azul Teatro era buenas energías.